Lente Regional, noticias y opinión. En este caso se ha producido una captura de una persona que inicialmente se tuvo un registro por allá en los años 2017, donde se hizo pasar por miembro de un juzgado o de la rama judicial aquí en la ciudad de Florencia y posteriormente se hacía pasar como directora regional de Fiscalía en el Caquetá. Se asociaron cinco casos en total, uno de ellos, el primero que tenemos registro es donde abordó a una familia quienes habían padecido la muerte de un familiar, de su papá, en un accidente laboral. Ese señor a ellos les logró sacar un total de 29 millones de pesos a cambio de ayudarles a tramitar la indemnización por la muerte en ese accidente laboral. Posteriormente tenemos un registro también donde ya haciéndose pasar como miembro de la Fiscalía, abordó a una familia para ayudarles a sacar una reclamación, una indemnización en la unidad de víctimas de un familiar que había sido supuestamente asesinado por la guerrilla. A cada uno de los hermanos, que eran un total de siete hermanos, les cobró cinco millones de pesos a cambio de sacarles esa indemnización. Tenemos registros también de una señora que tiene una peluquería aquí en la ciudad de Florencia, a ella le ofreció el remate de una motocicleta que estaba evaluada en cierta suma de dinero y esta señora le alcanzó a entregar un millón de pesos a cambio de venderle supuestamente una motocicleta que estábamos rematando. En el departamento del Putumayo a un señor le vendió un vehículo supuestamente también que íbamos a rematar en la Fiscalía, a esta persona se le apropió de cuatro millones de pesos. Y a un sargento del Ejército Nacional le ofreció un vehículo en 28 millones de pesos, también que supuestamente lo íbamos a rematar en la Fiscalía y obtuvo con este sargento un provecho de 14 millones de pesos. Esa señora responde al nombre de Leiner Cuellar Chaus, ella supuestamente fue la persona que realizó esta clase de estafas y engaños a este grupo de ciudadanos. Tenemos registrados al parecer otros hechos en otros departamentos, pero para efectos de la judicialización y poder llevar a cabo ya un proceso contra esta persona, se llevó a cabo la judicialización de estos cinco casos. Ella no aceptó los cargos que se le imputaron por estafa agravada y simulación de investidura o cargo y quedó con medidas de aseguramiento en establecimiento de reclusión hasta tanto se adelante el proceso en su contra. Las denuncias instauradas por parte de varias víctimas que al parecer fueron estafadas por esta mujer permitió a la Fiscalía adelantar un seguimiento y la investigación durante varios meses que terminó con su captura cuando intentaba ingresar a la ciudad de Florencia en el sector del Caraño. Inicialmente se tuvieron las denuncias, las denuncias venían con nombres diferentes al que realmente ella tiene. Afortunadamente logramos ubicar unas cámaras de seguridad en algunos sitios, lo cual nos fue dando una perfilación del rostro, de la fisonomía de esta persona. Posteriormente ya obtuvimos a través de labores investigativas el nombre correcto de ella y logramos ubicarla y capturarla ingresando a la ciudad de Florencia, más concretamente en el sector del Caraño, donde estaba entrando proveniente de otro departamento del país. El director seccional de Fiscalías, Alexander Bermeo, le hizo un llamado a los caqueteños para que no sean confiados al momento de entregar recursos a personas que se hacen pasar como funcionarios de varias entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía. En este momento la gente no puede ser tan confiada simplemente porque alguien llega a la casa. La Fiscalía primero no realiza remates, no vende bienes en esa forma y segundo que verifiquen directamente en las mismas entidades para saber si quien se está presentando y ofreciendo realmente pertenece a esta clase de entidades y que no sean tan confiados en entregar estas altas sumas de dinero para obtener provechos ilícitos por parte de estos victimarios. La mujer no aceptó los cargos en audiencia pública, permanecerá privada de la libertad mientras se adelanta el proceso en su contra. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez y Napa Florencia Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa Encuentra Tanigno Cuero Tienda Vélez en el Centro Comercial Gran Plaza Primer Piso Locales 121, 122 y 123 Tienda Napa Centro Florencia Carrera 12 Número 1670